Abren vuelo directo desde Praga a la Bahía. Bahía de Banderas y Riviera Nayarit han dado un importante paso hacia la consolidación de su conectividad internacional con la reciente inauguración de un vuelo directo desde Praga, República Checa, hacia el aeropuerto en Puerto Vallarta. Este nuevo servicio operado por la aerolínea World to Fly comenzará a recibir pasajeros cada martes durante la temporada de otoño-invierno, es decir, hasta abril del 2025. El primer vuelo que arribó al aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz trajo a bordo a 402 pasajeros, quienes fueron recibidos con un cálido ambiente festivo que incluyó mariachi y cocteles. Este evento no solo marca una nueva fase en la conectividad de la región, sino que también representa una puerta de acceso directa al mercado europeo continental, lo que promete atraer un número significativo de visitantes internacionales con alto nivel adquisitivo y que podrían aprovechar zonas como Punta de Mita y Nuevo Vallarta. Este nuevo enlace aéreo se ha establecido en colaboración con la operadora Dair Touristic y 19 hoteles aliados en la región. La llegada de turistas europeos no solo representa una oportunidad económica, sino que también enriquece la diversidad cultural y turística de la región. Con el nuevo vuelo desde Praga, Bahía de Banderas y Riviera Nayarit, se posicionan estratégicamente en el mapa turístico internacional, abriendo las puertas a nuevas oportunidades que beneficiarán al sector turístico local.